Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. La ciudad y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles 22 de mayo, si no me equivoco, y los vamos a acompañar hasta las 19 horas. Agradezco a Franco Cocho López, que nos acompaña en la operación técnica. ¿Cómo andás, vecino del barrio de Boedo, por ahora? Le doy un saludo grande a Camilo, que nos acompaña en la producción y que después va a estar por acá contándonos cómo andan las gladiadoras de Boca y... No, alguna película. Lo del espectáculo. Bueno, venía pensando, después de preparar este programa desde la mañana, con la producción, viendo todas las cosas que están ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro país, en la Argentina, y cómo se reduce a dos, tres temas que están instalados en los medios y nada más. Y nada más. Y hoy escuchábamos los noticieros de las radios y escuchábamos los programas radiales y todos están con, bueno, con el retiro de la embajadora española, siguen con ese tema, les está durando. El gobierno sigue manejando la agenda en un momento crítico donde los índices ya son terribles, de los peores momentos económicos de la Argentina, con caída en la obra, en la construcción de más del 30% el mes pasado, con caída en las ventas y en la industria de más del 20% y, bueno, y todos índices catastróficos, el dólar que se dispara, el gobierno que dice, no pasa nada, y el presidente que habla como si supiera. ¿Vieron esos presidentes que se junta ahí con los, como ayer, con los ejecutivos de finanzas y habla con teorías económicas que han fracasado en el mundo? Y fíjense si han fracasado, que acá también están fracasando, e inclusive el gobierno tiene que, que algunas cosas que decía que iban a tener que ser así y no de otra manera las tiene que ir modificando, porque sabe que todo se va a donde ustedes saben. Y hoy están, aparte de los embajadores, están con que hoy va a dar un show con dos canciones de la renga y va a cantar en el Luna Park, y la oposición que siempre, la verdad tenemos una oposición, una oposición que da pena, da pena al presidente y todos los que los rodean, todos sus diputados, sus senadores, no, pero no tiene, sus gobernadores, todos los que los rodean da pena, pero también da pena esta oposición, ¿no? Es decir, que entra en estos jueguitos. Y ahora resulta que se entra en estos jueguitos a nivel internacional, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con esto que ha pasado en España, yo quiero aclarar algo de esto, ¿no? Mi opinión sobre este tema es que estoy muy distante de todo lo que pasa, de lo de Milley, ahí recibido por los fascistas, pero estoy también distante de lo de Pedro Sánchez. Sé que los dos están haciendo fulbito para su tribuna, y los dos tienen algunas necesidades políticas. Entonces Milley tiene unas necesidades acá, entonces habla de este plan destituyente, de Massa y Cristina con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez habla del fascismo y de Vox, y la realidad es que los dos están haciendo circo, pero hay una diferencia entre los dos. El circo en España lo hemos visto, porque ustedes, fíjense que Pedro Sánchez es alguien que no ganó las elecciones, tuvo que formar gobierno, inclusive había sacado menos votos, pero saben ustedes que en España se votan los electores, las cortes que son las que arman el gobierno, y Pedro Sánchez no ganó y tuvo que formar gobierno, hizo alianzas por izquierda, por derecha, por centro, por arriba, por abajo. Y tiene problemas, con eso tiene problemas, porque es como que tiene un gobierno que es bastante débil. Ahora, los problemas que puede tener Pedro Sánchez no inciden en general en la economía del pueblo español, ¿no? Los jubilados siguen ganando 10 veces los que ganan los jubilados de acá, o 15 o 20, los trabajadores siguen teniendo muchos mejores salarios que los que tenemos los trabajadores en la Argentina, es decir, ¿se puede dar el lujo de hacer estas boludeces? Más allá de que después lo que puede pasar es que pierda con el Partido Popular y van a seguir más o menos igual, porque no hay grandes cambios entre lo que son el Partido Popular y el PSOE, hay muchas políticas de Estado que no se tocan, por ejemplo, las que tienen que ver con las jubilaciones, eso se decidió en el Pacto de Toledo y desde a partir de ahí no se toca el tema de jubilaciones, cada uno que viene sabe lo que tiene que hacer. Bueno, ese es el tema. Ahora, acá en la Argentina es como que estamos en un polvorín y cualquier cosa enciende una chispa. Entonces ahí está el problema central. Es decir, que es un circo, pero que bueno, que los trabajadores, los jubilados españoles, están de una forma y los jubilados, los trabajadores argentinos y la economía argentina estamos de otra manera. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Porque si no, realmente, no da ni para perder, yo ahora no sé, ya llevo hablando de esto cuatro minutos, no da ni para perder ese tiempo lo que están haciendo. Miren, les voy a contar alguna cosa que por ahí lo saben, por ahí no, hoy es tapa de los medios españoles, bueno, tapa de los medios españoles también mi ley. Ayer el gobierno de Pedro Sánchez tuvo el peor golpe que le ha dado el Congreso en lo que va de este mandato y por ahí de todo, de todos sus mandatos. Como está juntando votos porque necesita para la comunidad europea y necesita también para sostenerse, quiso hacer una jugada feminista. No, que lo pusiera ahí, para que todas salieran las mujeres españolas a la calle, compañeros, no sé si allá usan verde, que usan, y dijeran qué grande lo que hizo. Y les salió mal. Se votó una ley, que es una ley, el título tiene que ver con endurecer las penas para los proxenetas, aquellos que manejan la prostitución, pero la realidad es que era una ley abolicionista. Que a un sector del feminismo le viene muy bien eso, están muy de acuerdo con eso. Acá pasa también, acá hay un sector abolicionista que dice que hay que meter preso a los que consumen sexopago, y hay otro sector, como por ejemplo la asociación de Meretriz, es el AMAR, que dice que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, y que inclusive tienen que tener sus jubilaciones, tienen que tener todos los derechos laborales. Bueno, en España se dio ese debate. 182 votos, 184 votos tuvo en contra de esto en el Congreso, en las Cortes, 122 a favor y 36 abstenciones. Ni sus compañeros de la izquierda lo siguieron a a Pedro Sánchez, ni los de Sumar, ni otros grupos de izquierda en general votaron en contra, y sus aliados en el gobierno, que son aliados en el gobierno, pero sus aliados más cercanos, como Podemos, se abstuvieron. Hicieron discursos encendidos muchas mujeres, diciendo que ahora van a perseguir a la prostitución, en que estamos cayendo, que somos moralistas, bueno, en contra de esto, una derrota furibunda, y todos diciendo no queremos que entre en esto, en esto electoralista. y lo de Milley también es electoralista, le sirve a Pedro Sánchez, le sirve, y a Milley también le sirve, y se pelean como chicos, se pelean, él me dijo primero, no, él me dijo primero, y uno tiene que ir, si empezás a investigar para ver cómo empieza, y entonces podés ir a Pedro Sánchez diciendo que apoyaba a Massa en contra de Milley, y a Milley diciendo las barbaridades de la corrupción, y hablando mal de muchos dirigentes de España, y acercándose al fascismo, a Franco, porque Box Day son los herederos de Franco, esos asesinos, descendientes de esos asesinos que mataron a cantidad de gente en los 40 años que hubo de franquismo, y ahí va y se mete en esa cueva, se mete Milley, así que cada uno que saque sus conclusiones, espero que pronto alguno de los dos tenga dos dedos de frente, y discúlpeme, a ver si, pero qué sé yo, que tengan, porque es, si, para bailar un tango se necesitan dos, eso es, una frase hecha pero es así, si a vos, alguien vos ve que actúa porque su cerebro está medio trastornado y actúa de una forma y bueno, vos no te metes, lo dejas, le decís, sí, chau, y listo, sigamos, porque acá están los pueblos, el pueblo argentino, el pueblo español, muchos argentinos en general, qué sé yo, acá veo por acá y por todos lados que somos muchos herederos de, 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 españoles, qué sé yo, bueno, los pueblos no tenemos ese problema, lo tienen estos, esta gente, ¿no? Así que a ver si uno de los dos utiliza un poquitito la, la cabecita y, eh, dice, bueno, listo, terminemos con esto, y, vayamos a otra, a otra cosa. bueno, y hablando de feminismo, de esta derrota que ha tenido la, la, el abolicionismo de la prostitución en España, eh, derrota que, hay que decirlo también, el Partido Popular aprovechó la volada, estaba de acuerdo con esto, en un momento había dicho que iban a votar junto con, con este, con el, con el socialismo, con el PSOE, y, pero cuando vieron esta volada y toda la movida electoral, dijeron, esta es la mía, acá le metemos una derrota, y nos garantizamos que en las próximas elecciones, eh, vayamos nosotros al gobierno y que tengamos más diputados en el Parlamento Europeo, y creo que lamentablemente va, va a ser así, o por suerte, no sé, yo digo lamentablemente porque a mí, todo lo, lo que me da tufillo, aunque sea un, esa derecha, y más en España, ¿no? Esa derecha, eh, franquista, que, 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 que en mucha época era odiada por todo el mundo, solamente iba, evita bancar a Francisco Franco, eh, Perón se refugiaba con el asesino de Franco, bueno, esa derecha que hoy todavía, inclusive, gobierna acá en, en la Argentina, está en diferentes sectores de gobierno, y gobernó los años anteriores, y viene gobernando siempre porque los peronistas siempre gobiernan de una forma u otra, están en alguno de los poderes, este, así que, yo, yo diría que, 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 que va a ser más atraso para el pueblo español, pero que lo decidan, en todo caso, que lo decidan, que lo decidan ellos. Eh, vamos ahora acá, a un tema, que me parece fundamental, fundamental, y que no, no escucho, yo escucho los medios todos los días, y por ahí, escucho una liñita de esto, una pequeña línea, eh, es el tema Alperovic, y ahora voy a hablar de Spinoza, que a Spinoza le dan más líneas, pero el tema Alperovic, ¿ustedes se acuerdan de Alperovic? ¿El feminismo argentino? ¿El feminismo? ¿Qué hizo en contra de Alperovic, un gobernador, kirchnerista, denunciado, eh, por su sobrina, por nueve casos de abuso, y que está casi todo comprobado? ¿Qué, qué hizo el feminismo por eso? ¿Hizo algo? Por ahí, como esta radio la escucha, mucha gente del feminismo nos puede mandar un mensaje y decir, che, no, salió esta declaración de las actrices argentinas, yo no la escuché, no sé que haya salido nada, o salió esta otra declaración, o salimos nosotros, ¿qué hizo con el tema Alperovic? Está el juicio, ¿qué hacen los medios con este juicio? Yo no escucho, la verdad, sé que está en juicio, porque está en juicio, porque uno va, averigua, se fija en los juzgados, está acá, en la ciudad de Buenos Aires, en Talcahuano, hay audiencia, va a llevar como dos, tres meses más, hay declaraciones, hay gente que la, la, le quieren iniciar juicio por falso testimonio, porque lo protegen a Alperovic, como el chofer, pero después, yo la verdad que, muy poco, esos medios, que se jactan, de hablar del feminismo, podemos nombrar mucho, Página 12, Tiempo Argentino, M750, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con Alperovic? ¿Saben algo? ¿Saben quién es el abogado de Alperovic? ¿Quién era hasta enero y quién es ahora? Hasta enero, el abogado de Alperovic era Mariano Cunio Libarona, hoy ministro de justicia, que le dejó, el juicio lo vino manejando él, recordemos que desde el año 19, 2019, se lo dejó a su hermano, Matías Cunio Libarona, es decir, el ministro de justicia, tiene algunos intereses ahí, ¿o no? ¿No les parece? Ahora, ¿saben quién es el juez? Para seguir agregando, lo que es, algunas cosas en la Argentina, lo que es la justicia, lo que es todo, ¿saben quién es? es Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla, el papá de Alejo Ramos Padilla, ultra kirchneristas, es decir, el juez es aquel que movilizó en contra de la corte, es el juez que moviliza a favor de Cristina para que sea sobreseída, ese juez tiene el caso Alperovic, no le resulta simpático, y no hay nadie que hable de esto, ¿qué pasa? ¿qué está pasando con nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿qué está pasando? Bueno, y a eso se agrega, y bueno, y pronto lo vas a tener, como viene la cosa, lo vas a tener Alperovic, seguramente gobernador de nuevo, porque sigue manejando la justicia en Tucumán, sigue manejando todo, trajeron el caso acá, vino para acá, pero el juez que le tocó, con el juez que tiene, y el defensor que tiene, es decir, es toda la casta, toda la casta, todo el poder, toda la casta, esa que tanto hablaba Miley, toda la casta está atrás de la defensa de Alperovic, y lo que siento es que no haya voces disonantes, de las feministas, de alguna mujer, qué sé yo, no sé, quiero escuchar alguna, qué sé yo, que me llame, que me diga, che, yo, bueno, y ahora se les agregó, esto será sistemático, porque tienen, todos los días aparece un caso de abuso, en donde tiene que ver la clase política, hay muchos que nos olvidamos, ¿se acuerdan? El loco Romero, el famoso senador, que lo defendieron en la Cámara, las mujeres, y lo habían denunciado, había prueba, todo, de que encima les hacía, abusaba de las compañeras, de su agrupación de la Cámpora, y para darles un puesto en algún lado, las de Telan, que dijeron que tenían que hacer determinada cosa, para trabajar en Telan, ¿se acuerdan de todo eso, de años atrás? Pá, quedó en la nada, quedó en algún momento, habrá por ahí algún juicio o no, pero quedó en la nada, se sacaron de encima esas chicas, vayas a saber cómo arreglaron, y ahora se les apareció Espinosa, y también va rumbo a la nada, aparte con una demostración de apoyo político, es más, yo creo que en cualquier momento, muchas chicas del kirchnerismo salen y hacen una marco, manifestación de apoyo a Espinosa, porque uno que se las da de progresista, que habla con la E a veces, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo tuvo antes de ayer, en un acto, lo tuvo ahí nomás al lado, y estuvo con él, y se saludó, y se abrazaron, en el medio de estas denuncias de abuso, no era que había que creerle a las mujeres antes, ahora dicen que no, que hay que esperar, que hay que ver, que es una operación política, ¿qué está pasando, chicas? ¿qué está pasando con el feminismo? Hace mucho frío para hacer movilizaciones en contra de los abusadores, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos mucho, yo le digo, quédense ahí, vamos a hacer una nota, hace mucho que no hacemos, más de dos meses, sobre, sobre el tema de jubilaciones, pero después tenemos, ¿qué está pasando con despidos en el INADI? ¿qué está pasando con los docentes? ¿qué está pasando con las empresas que están cerrando a lo largo y ancho del país? ¿qué está pasando con Macri, y con su reclamo al gobierno nacional? ¿qué está pasando con el incendio que hubo en el hospital Moyano? Bueno, de todo eso, de todo eso, y como podamos, vamos a hablar, así que te pido, quédate ahí. Hay gente, que con solo abrir la boca, llega hasta todos los límites, del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas, y se queda después, como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, dieciocho horas, siete, perdón, esto es Radio Verdad, así que, estamos en vivo, dieciocho horas, siete minutos, ocho minutos ahora, se movió el banco, saludo a Soledad Vázquez, en la operación técnica, ¿qué tal Soledad? Y bueno, vamos a ver, qué cosas se están pasando, mientras, la agenda, del poder, está metida, en este, en la burrada, que hace el presidente, y en lo que, en que hoy va a cantar, bueno, pasan otras cosas. Vamos a empezar, por lo que está pasando, en el Instituto Nacional, contra la Discriminación, el INADI, que, eh, han, hecho, ciento veinte despidos, y ayer, estuvieron, concentrados, frente acá, en la Avenida de Mayo, acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, y, eh, marcharon a, al Ministerio de Justicia, eh, reclamando por, por la reincorporación, de los despedidos. Eh, Nadia Fadik, es, delegada, de ATE, del INADI, y esto contaba. La situación, al día de hoy, es que tenemos, ciento veinte despidos, que fueron notificados, en el día de ayer, eh, compañeros y compañeras, de entre diez, y veinticinco años, de antigüedad, en el organismo, que desplegaron, y desplegan, políticas públicas, de inclusión, y no discriminación, eh, que fueron notificadas, y dadas de baja, estamos hablando, de compañeros que, son parte del cupo, laboral travesti trans, compañeros con discapacidad, compañeros con enfermedades, crónicas, no está habiendo respuesta, por parte de la gestión, y estamos hablando, de un número considerable, para un organismo, como INADI, estamos hablando, de aproximadamente, la mitad, de, de los trabajadores, y trabajadoras, entonces, hay una realidad, que es un objetivo de vaciamiento, y desmantelamiento del organismo, que ya viene, desde que inició este gobierno, pero que se profundiza día a día, con, obviamente, sin tareas, sin, sin ningún tipo de política proyectada, y a eso se le suma, el despido de compañeros y compañeras, que son, que somos básicamente, los que garantizamos, esas políticas públicas, a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, ellos tienen una perspectiva de, primero, de, que el Estado, es una organización criminal, lo dice permanentemente, el gobierno, y en ese sentido, nosotros creemos, férreamente, en el Estado, en el Estado, como garantizador, de derechos, como impulsor, de políticas públicas, que generen inclusión, y ellos no paran, de destilar, odio, y crueldad, hacia el conjunto, de la población argentina, entonces, claramente tienen, el objetivo es claro, digamos, el objetivo de desmantelamiento, la realidad es que, tienen también, responsabilidades, porque, un gobierno, no puede echar por tierra, políticas de Estado, que se producen, desde el 94, que existe el INADI, entonces, hay una realidad, que quieren tapar con un dedo, y no van a poder hacerlo, porque, van a perder, digamos, en algún momento, van a perder, el consenso social, y se van a poder volver, a desarrollar, estas políticas públicas, que, tanto avance, generaron en nuestro país, estamos yendo, al Ministerio de Justicia, porque el INADI, es un organismo descentralizado, que depende del Ministerio, porque la interventora, que es Ángeles Quiroga, quien tomó la decisión, del despido masivo, que se produjo en el INADI, en el día de ayer, está refugiada, en el Ministerio, entonces, vamos al Ministerio, a pedir explicaciones, a pedir la reincorporación, de nuestros compañeros, y compañeras. Bueno, esto está pasando, en el INADI, esto no quita, que, cuando, en algún momento, seguramente, con otro gobierno, no con este, se vea, qué hacer, con estos organismos, despedir, no es la salida, pero se vea, qué hacer, cómo pueden jugar un papel, y que, importante, y que la gente, que trabaje, en estos organismos, sea concursada, ¿no? Porque eso, de poner organismos, para, con chavos políticos, no está bien, así que, creo que eso, hay que, debatirlo. Ahora, lo bueno, sería, que reincorporen, a la gente, que se vea, que se vea, hay muchísimas, otras cosas, aparte del INAD, importantes, que se podrían hacer, en el Estado, y que por ahí, se necesitan, se necesita gente. Bueno, ya, hay, hace seis días, que, Misiones, está movilizado, ¿no? Seis días, hace ya, empezaron los policías, un sector, de la policía, que, siguen, protestando, porque quieren, eh, exigen, aumento salarial, y realmente, eh, lo necesitan, aparte, están, ganando muy poco dinero, en Misiones, bueno, después se agregaron, algunos empleados, del Estado, y, se, agregaron, los docentes, eh, en esto, los docentes, el gobierno, de Misiones, el gobierno, de, de Pasalacua, había llegado a un acuerdo, con, algunos gremios, docentes, eh, recordemos que Pasalacua, es una persona, del Frente, renovador, que fue, eh, candidato, eh, por el Frente de Todos, pero que después, se acercó un poco a Mirey, después se alejó, pero bueno, eh, eh, y bueno, tiene realmente, sueldo de hambre, hace mucho tiempo, pero ahora ya son, totalmente, eh, la gente está ya, no, en la pobreza, en la indigencia, por eso los docentes, por ejemplo, ayer cortaron la ruta, doce, vamos a escuchar a Roxana, que es una docente, de Óvera, que esto, decía. Somos muchos docentes, que estamos acá, para reclamar, con nuestro reclamo legítimo, eh, hoy tenemos presencia, de canales nacionales, eh, de TN, de América, que se hicieron presentes, para también saber de primera mano, eh, cómo estamos viviendo los docentes, en Misiones, de lo que yo vi, de lo que, de los que estamos acá, somos docentes. No tenemos horario, o sea, la lucha va a seguir, hasta que tengamos una respuesta, o hasta que nuestro cuerpo dé, hasta que nuestro cuerpo dé, así es. Estamos cortando toda la calzada, el corte es total, está Gendarmería, apostado de un lado y del otro, para informar a la gente, ¿no? y, y detener el tránsito. Desde las siete de la mañana, fue el, la convocatoria, digamos, eh, la gente de Posada, ha llegado primero, porque, bueno, están más cercanos, digamos, nosotros vinimos de Oberá, así que, aproximadamente a las ocho, estábamos acá, y ya había, ya, mucha, muchísima convocatoria, somos, somos muchos, y además, en Oberá, se está llevando también hoy, este, hice una convocatoria el día de ayer, para la gente que no, no podía viajar, eh, yo te comenté ayer, que bueno, eh, todos quisiéramos estar acá, y, y, hacernos presente, y defender esta, esta lucha, ¿no? Pero, justamente, el no tener la, la parte económica, para poder trasladarnos, nosotros hoy, para poder viajar, un grupo de mi escuela, eh, contamos con la colaboración de, de otros colegas, que por ahí, este, hicieron una, una vaquita, y nos posibilitaron el, el combustible, y, para que podamos venir, esa es la realidad. Anoche, tuvimos la, la noticia de que, nosotros teníamos, estábamos con una reunión hoy, eh, el FETEL, el MPL, autoconvocados, y otros, otros, eh, movimientos, digamos, docentes, y esa reunión quedó sin efecto, eh, por una decisión, de parte del gobierno, que dijo que ya no había más nada que discutir, porque ya habían llegado a un acuerdo con, con UDPM. UDPM, cada día más docentes se están desafiliando, porque, eh, hay pocos que todavía creían en que, bueno, UDPM, iba a mejorar la situación de los, de los docentes, eh, ya muchos están agriendo los ojos, por suerte, cada día, eh, hay miles de colegas que se acercan a la sede de UDPM, para renunciar, eh, o sea, eh, yo no sé cómo el gobierno le sigue poniendo a ellos, como que son los únicos capaces de negociar, como que son el elemio mayoritario, cuando es fácil, ¿por qué no mandan uno de los drones que compró Pazalacua, a ver la cantidad de docentes que estamos acá en Garupá, que decimos que no estamos de acuerdo, que no podemos vivir con ese sueldo de miseria? Bueno, esto decía, eh, acá el, el sindicato jugó muy mal, aceptó cualquier cosa, bueno, sindicato típico, como pasaba con el gobierno anterior, con Cetera, etcétera, etcétera. Este, eh, también están, eh, hay paros, eh, están movilizados los tareferos en misiones, y los pequeños productores, eh, todo esto pasa en, eh, en misiones. Vamos a escuchar, muy cortito, pero quiero, hay, hay algo que siempre hablamos acá, de los empresarios chodiplanelos, ¿no? Lo venimos hablando hace años, eh, sobre todo en los últimos cuatro años, los empresarios chodiplaneros, porque siempre se habla del, del planero, ¿no? Pero no de ese empresario que aprovecha los gobiernos y le bancan la, la firma, y que siguen siendo hoy, inclusive con el gobierno de Millet, eh, hoy hay muchos, hay una lista que podemos dar, eh, y que, que siguen recibiendo subsidios, entre ellos, si quieren uno grande, Mercado Libre. Pero fíjense, en Catamarca, ayer cerró una empresa, una textil, textil.com, escuchen, esto es muy pequeño, una trabajadora, ¿qué decía? Ayer, con mucha bronca, ¿qué gritaba? Escuchemos, esto que pasó ayer en Catamarca, en una empresa textil, escuchemos. El gobierno que no ha mentido a nosotros también, o no es así, ¿eh? Era inclusión laboral, ¿a dónde está la inclusión? Este es el apoyo del gobierno, ¿a dónde está? ¿Ah? A su mirada, que sufriraban a todas las empresas textiles para que no se cierren, ¿a dónde están? ¿Ah? ¿A dónde están? Por favor, ellos se llenan los bolsillos, ellos se llenan los bolsillos, con los subsidios, los empresarios que se llenaban los bolsillos, dos años el gobierno los subsidió, no pagaron ni a los empleados, las máquinas no es del empresario, las máquinas son nuestras, son nuestras, las máquinas son nuestras, esto es nuestro, chicos. Bueno, 143 empleados, el dueño de la empresa textil, que trabaja para marcas como Topper, entre otras, ¿no? Tengo acá un listado, pero por nombrar una de las más conocidas, Mimo, por ejemplo, Carlos Villarino, esto que, ¿cómo, cómo es la trama de estos empresarios Choliplanero? Acá lo, quedarían en la calle 143, familia, entonces lo que decidieron, las, y los empleados textiles, el quedarse ahí con las máquinas, porque, les habían dado el, el, el dueño de la empresa, les había dicho, a través de los gerentes, les dijo, mañana no vengan, porque, no les puedo pagar, entonces, mejor quédense en su casa, así no gastan, ni la idea era llevarse las máquinas. Entonces, ocuparon la, la empresa, ahí, en, en Catamarca. ¿Y qué es lo que denuncia esta, esta trabajadora? Denuncia lo que venimos diciendo acá, en el año 2020, el, el empresario Choliplanero, eh, consiguió en Catamarca, que, poner empresas, que les pagaban, parte de los sueldos, los pagaba el Estado, tanto, el gobierno, ahora está Jalil, ahí en Catamarca, el peronista, digo, porque es, es un peronista medio raro, porque pacta con Milet, y pacta con Cristina, pacta con todos, pues, el peronista típico, no raro, perdón. Eh, en el año 2020, dijeron, bueno, trae trabajadores, el gobierno, nosotros le pagamos, parte del sueldo. ¿Qué hicieron los empresarios? Llevaron trabajadores, montaron una estructura, con gerentes, gerente de acá, gerente de allá, se llenaron de guita, y ahora, que les cayó un poco la venta, quieren rajar, y llevarse las máquinas también, para hacer lo mismo en otro lado. Este tipo, este villarino, que va a dejar afuera 143 familias, tenía una empresa más chiquita, acá en Lugano, en donde explotaba, como todos sabemos, Lugano, textil, los que vienen de afuera, indocumentados, etcétera, etcétera, y bueno, esos son los empresarios, protegidos, por el, siempre protegidos, por el gobierno anterior, estos que yo siempre digo, ¿no? Están, aquellos vivos, que hablan en contra, de que entre lo importado, claro, porque cierran las empresas, es cierto, pero, a ellos lo que les preocupa, es que no le den, que el gobierno no les dé, el plan, porque son los subsidios, eso es lo que les preocupa, bueno, alguna vez la Argentina, se verá también, como hacen en otros países, que puedan convivir, empresarios, que no sean choriplaneros, con también algunas cosas, que entren del Mercosur, como en cualquier país normal, que entran de otros lados, y que todos tengan, las mismas reglas de juego, ni con el gobierno anterior, ni con este, todos tienen las mismas reglas de juego, hay, el gobierno anterior, tenía choriplaneros, el gobierno actual, quiere poner choriplaneros, traer choriplaneros, con el Rigi, internacionales, ¿eh? Choriplaneros, que no paguen impuestos, y que se lleven todas las ganancias, bueno, un tema, para acordarnos un poco, aparentemente el lunes, por ahí, se empezaría a solucionar, es el problema, de las universidades, recordemos, que el gobierno, le pasó, a la Universidad de Buenos Aires, dio un aumento, en el 300%, en el gasto, de funcionamiento, esto fue muy mal visto, por las universidades del interior, Enrique Mamarella, es el decano, de la Universidad del Litoral, que contaba esto, que vas a escuchar ahora, ayer, su consejo superior, levantó la emergencia, porque, bueno, eso implica, que de alguna manera, estaban esperando esta resolución, para ellos todos, hay de los más de 2 millones, de estudiantes, que tiene nuestro país, en su sistema, universitario, más de, 1.700.000, quedan afuera, con lo cual, la pregunta es, ¿cómo entiende el gobierno, la diferencia, entre los alumnos, que están en la ciudad, de Buenos Aires, y los que, están distribuidos, a lo largo del país, lejos de responder, a lo que, expresaban públicamente, de cambiar la forma, de hacer política, de entender, que la transparencia, y hablaban de las cuestiones, discrecionales, nos enteramos de esto, que resuelve, solo una situación, y no, no da cuenta, de, más del 85%, del sistema universitario, bueno, esto decía Mamarela, el lunes, hay una convocatoria, con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y parecería, que aumentarían los gastos, el problema, que está, que no están, mandando, partidas mayores, para los gastos salariales, y resulta, que, bueno, por ejemplo, el día de hoy, había, una visibilización, del conflicto, pero el día de mañana, va a haber un paro, junto con el paro, que hay mañana, de educación, mañana hay un paro nacional, van a participar, no solo CETERA, sino todos los sindicatos, de la CGT, y también mañana, va a haber un paro, de los docentes, universitarios, llevado adelante, por el Frente Sindical, que ahora, a diferencia, de que ustedes, venían viendo, los años anteriores, siempre, siempre había un sector, que arreglaba, salarios a la baja, y había un sector, que iba al paro, y teníamos, cantidad de paro, sobre todo, de la CONADO histórica, bueno, ahora la CONADO histórica, está, se ha unido, con la burocracia sindical, aquella que, negociaba, sus salarios a la baja, pero que, como ahora, el gobierno, ya no es, el gobierno, de ellos, ahora, se unió, para, para hacerle, frente, a mi ley, para que haya, aumentos, hoy va a haber, ahora, en este momento, tendría que haber, una marcha de antorchas, de los trabajadores, de la educación, de la CONADO histórica, con la, Federación, Universitaria, junto con la Federación, Universitaria Argentina, se cerró, vamos a agregar, se cerró el conflicto, que amenazaban, los ferroviarios, con parar, van a tener, bonos, por un par de meses, de 147 mil, 500 pesos, y el otro conflicto, que estaba en puerta, que era el de la, de la Unión Trambiarios Automotor, de la UTA, se cerró también, con tres bonos, en mayo, junio y julio, de 250 mil pesos, que van a cobrar, todos los colectiveros, así que, en estos sectores, no va, a, a ver, paro, eh, está de paro, en estos momentos, el Radio Continental, está pasando, en casi todas las radios, que hay, que hay paro, lo que pasa, que a veces, no se nota mucho, porque, eh, los que paran, son la gente, de la producción, de los programas, entonces, en general, los, los, este, que están fuera de convenio, en las radios, que son, los que ustedes conocen, los grandes, periodistas, de eso, de grandes, es una forma de decir, esos no hacen ningún tipo de paro, entonces, trabajan, y como ahora tienen acceso, a, las diferentes máquinas, eh, suplantan, hasta ellos mismos, a los operadores, a los productores, carnerean el paro, eh, vieron como pasa siempre, en página 12, que paran, están, cada dos por tres de paro, porque, los salarios, en página 12, no los ajustan, es uno, el diario que peor paga, etcétera, pero no se nota, porque, los, los figurones, como, a Liberti, eh, a Tilio Borón, todos los que opinan, que se yo, todos esos siguen escribiendo, y mientras los trabajadores, están, de paro, dije a Tilio Borón, que se yo, ahora no me, no me acuerdo, bueno, eh, el, los economistas, como, eh, bueno, ahora no, no me acuerdo, pero, hay muchos, yo suelo leer página 12, pero hoy no me estoy acordando, de, de ninguno, eh, después cuando me acuerdo, de alguno le digo, ellos trabajan, porque les pagan, aparte les pagan por las notas, les, están por fuera de convenio, ganan muy bien, mientras los, el resto de los trabajadores, los que completan, la, la grilla, de, del diario, eh, cobran dos mangos. Bueno, ayer, eh, habló, nuestro presidente, en el Instituto Argentino, de Ejecutivos de Finanzas, ¿no? Y ahí, estuvo, eh, haciendo unas apreciaciones, que, eh, con, tiene la idea, eh, el, el, el presidente de, de, dice, yo tiro todas estas cosas, que digo, económicas, que se yo, total, a nadie, nadie las entiende, lo que yo estoy diciendo, y tira, y después termina diciendo, que estamos mejor que antes, cuando estamos mucho peor, etcétera, etcétera. Pero, ayer también ahí, en el Instituto Argentino, de, Ejecutivo de Finanzas, estaba Jorge Macri. Y Jorge Macri, eh, habló, porque, es otro ajustador, Jorge Macri, ¿no? Lo estamos viendo, ha echado gente, en la ciudad de Buenos Aires, estamos viendo todo lo que pasa, en la ciudad de Buenos Aires, que, un poco, avaló, todo lo que dice, mire ahí, pero después, le pidió la plata, dijo, bueno, a ver cuándo, ponen la torta, es decir, la torta, que, que, le sacó a la ciudad de Buenos Aires, que nos sacó a los porteños, la, esta banda, formada por Alberto Fernández, Kicillof, esa banda, eh, que, manoteó la guita de acá, para pagarle a la policía, a la provincia, ¿se acuerdan? Bueno, eh, y ahí está la contradicción, de Jorge Macri, si les parece, lo escuchamos, dale, Jorge Macri. Es un momento raro de la Argentina, pero tenemos una profunda voluntad, desde nuestro espacio político, desde el PRO, que a este gobierno le vaya bien, los argentinos no pueden seguir esperando, en función de mezquindades personales, de posicionamientos, de corto plazo, de ganancias cortas, no pueden seguir esperando, sobre todo en un momento, en el que tanto esfuerzo, está siendo, no solo en los sectores, más postergados, sino particularmente, la clase media, seguimos esperando, del gobierno nacional, los fondos de coparticipación, fijados por el fallo de la corte, ya es tiempo, de que se cumpla, son recursos, que necesitamos, y que nos corresponden, constitucionalmente. Bueno, a ver, si, si ponen la, ponen la, la plata, no obstante, se ha mandado un ajustazo, acá en la ciudad, de Buenos Aires, que ha votado la legislatura, la gente de Macri, pero otra gente, también votó eso, que se sacó el tope, que tenía el alumbrado, barrido y limpieza, y se lo subió el tope, era del ciento cuarenta y pico por ciento, hasta ahí se podía subir, con la, fuera lo que fuera, la inflación en la ciudad, y ahora, que la inflación, es del doscientos cincuenta por ciento, se puede subir, hasta el doscientos cinco por ciento, es decir, hubo un tarifazo, en alumbrado, barrido y limpieza, lo mismo hubo un tarifazo, en este, en las patentes, y lo mismo hubo un tarifazo, en, en el subte, eh, recordando ahora, eh, Alfredo Sayá, Rulo, La Torre, que fue secretario de Udba, escriben en, en la, en la, en página doce, y no les importa, si están de paro o no, los trabajadores, ellos siguen escribiendo igual, el diario, eh, sale con ellos, eh, ojo, ahora no hay paro, estoy hablando de cuando hay paro, en página doce, que, hay cada dos por tres, porque ganan mucho menos los trabajadores de página doce, que los de Clarín, que los de La Nación, que los de Perfil, es decir, que ganan mucho menos que el resto de los medios, porque página doce, eh, por mucho tiempo no cumplía, lo que se acordaba en paritarias. eh, bueno, y para terminar, Mariano Veiga, que es, eh, psicólogo, licenciado, que, eh, secretario general de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano, el Hospital Neuro Psiquiátrico, eh, que, ustedes recordarán, hace poco se quemó, se quemó, el, una parte del hospital, un pabellón, y hubo que evacuar a 66 internadas, eh, le pedimos que nos contara qué había pasado en el abrazo que hicieron hoy al hospital, y esto nos dijo. Acabamos de terminar el abrazo simbólico al Hospital Moyano, para exigir una pronta respuesta del gobierno de la ciudad, en torno al incendio que se dio la semana pasada, que afectó a dos servicios, el pabellón Grisinger y el pabellón Santa María. Actualmente no tenemos respuestas del gobierno de la ciudad en cuanto a cómo ocurrió el hecho, ni tampoco los plazos por los cuales van a arreglar estos servicios que albergaban a 66 pacientes internadas. No tenemos mucha expectativa, porque el gobierno de la ciudad viene desfinanciando lo público, y sobre todo la salud mental, con un recorte nominal del presupuesto de 2023 a 2024. Entonces, por eso es que estamos en pie de lucha, y sobre todo queremos exigir la pronta reparación para que estas pacientes puedan volver a su lugar, recuperar sus pertenencias, y los equipos de trabajo también puedan volver a funcionar donde estaban antes. Bueno, esto decía Mariano Veiga, vamos a un corte, ya lo tenemos acá a Camilo, ¿cómo te va Camilo, bien? Muy bien, muy bien. Vas a hablar de cine, ¿no? Por supuesto, sí. Ah, menos mal. Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 39 minutos. ¿Cómo te va Camilo? Muy bien, muy bien. Seguimos acá. Sí. ¿Por qué no ataja penales? ¿Cómo empezamos? No lo sé. Yo hay algo que he dicho siempre... No ataja nunca, ¿qué pasa? ¿Por qué es una... Ha atajado, igual ojo, ha atajado dos penales muy importantes, uno en el 2019 en la Copa América, un penal contra Paraguay, Paraguay se nos ponía arriba y no pasábamos la fase de grupo. Esa Copa América... No, 2019 fue o 2021. Ah, no, favoreció a Boca eso. No, 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 Copa América, me estoy refiriendo a la selección. Hubo un penal con la selección a Paraguay. ¿Qué hora se me está mezclando si 2019 o 2021? Porque después... No, creo que fue el 19 y después a Copa América llegamos a semifinales y después por eso sigue Scaloni. Ah. Y después ganamos Copa América 2021 y después ganamos el Mundial. ¡Qué grande, Armani! Así que... Y el segundo penal que atajó fue a Racing en el 2022 que sigue... Salimos campeón. Claro, si Racing metía ese penal y ganaba ese partido... Ya entiendo. No salía campeón Boca. Entiendo, Armani de Boca. Sí, hay muy lindos memes respecto a ese internet. A ver si él andaba con una... Con una listita en la mano. ¿Quién se le dio la lista? ¿El de Temperley se le dio la lista? Es posible, porque no va a ser tú un solo penal. El tema... A ver, yo siempre... Siempre lo dije, siempre lo pensé esto. Los penales no son suerte. Muchas veces se decía... Bueno, que Boca que salía campeón por penal y eso es suerte, qué culo lo bostero, esas cosas. Para mí los penales nunca son suerte. Ahora, creo que... A veces sí, a veces. No, no, bueno, está bien, pero suerte como... Porque la tira ayer de Temperley la tira por arriba y... No, pero eso no es suerte, pateaste muy mal. Podés tener la fortuna de que... Este... No es quien hace una pelota y el arquero se tira antes de tiempo, que es lo que sucede con Armani. Vos ves un tipo como el Dibu Martínez, que cuando... En ese penal que le grita, creo que no me acuerdo si a Cardona o a Jerry Mina, un colombiano, le dice, mirá que te como, el tipo lo espera y se mueve. Y está corriendo hacia la pelota, va trotando hacia la pelota, a Jerry Mina y no se tira a Martínez, no se tira y lo espera, te como, te como, te como, y bueno, lo terminó esperando hasta último momento, vio que el tipo no decidió un palo, se lo atajó. A Barco ayer le pasó lo mismo, no pudo cruzar la pelota, se lo atajó. Al otro que se lo ataja en el River, le pasa lo mismo. Martínez. Sí, le pasó a Cavani el otro día en Boca, Merentí el pateó contra Estudiantes y la clavó en el travesaño también, penales bastante mal pateados. Y que hablar lo corrió Benedetto. Benedetto que hace como 10, hace como 10 penales que nos mete un gol, Benedetto. Bueno, también, entonces, creo que sí, ahí puede haber un mínimo de fortuna, ahora creo que se puede trabajar muchísimo, sin ir más lejos Galloso, que hoy es, no sé qué cargo tiene en Boca, el famoso arquero, ex arquero, y para colmo, este, bueno, entrenador de arquero en Boca en el último tiempo, el tipo sacó un libro sobre atajar penales y lo presentó en la feria el libro hace un mes. Entonces, hay mucho trabajo, sí, ahora, el pobre Armani llegó a un punto en que tiene tan malos números, tiene tan malas estadísticas, que ya cada vez le pesa más eso psicológicamente, Y claro, porque el tema también es tener confianza. El Dibu Martínez diciendo, mirá cómo es confianza. Vos le decís eso a un jugador, tenés que estar muy bien parado para que después, para colmo, si te llega a patear bien el penal y te la mete, ¿dónde te escondés? Tenés que tener muchísima confianza, tenés que estar muy firme. Y Armani, inclusive, cuando la patea el de Temper y no festeja, se va con la cabecita gacha caminando para que ataje, para que patee en el otro penal. Entonces, te destroza un tipo que tiene esas estadísticas tan flojas y que para colmo en todas las series que River queda afuera, está él, es muy complicado. Es muy, muy complicado. ¿Qué es eso? El chiquito Martínez, el chiquito, perdón, Martínez, cualquiera, chiquito Romero, el otro día perdimos una tanda de penales con estudiantes, pero venía de sacar cuatro o cinco al hilo, atajando uno o dos penales mínimo en cada serie. Y es más, quedamos afuera con chiquito atajando un penal. Entonces es distinto, es una cuestión de confianza, es una cuestión de laburo, chiquito y demás. Este sí, chiquito, está flojo. Sí, no está en el mejor nivel, puede ser, sí. Camilo, antes de ir al cine, los datos de las gladiadoras, juegan las gladiadoras, Riquelme, ¿cuándo vas a publicar y mandarle a los socios que juegan, el día que juegan las gladiadoras? Nosotros tenemos que buscar por todos lados para ver cuándo juegan. Estoy cansado ya, dale. Tengo novedades. Aumentó entre paréntesis la cuota de Boca, ¿eh? Sí. Sí, dale. Primero, el sábado pasado jugaron las chicas contra estudiantes de Buenos Aires, partido cerrado, pero lo sacaron adelante, 2 a 0. Lo vi, lo vi. ¿Viste el partido? Sí, jugaron bastante mal el primer tiempo. Bueno, que son partidos cerrados, son partidos complicados también y cuanto más cerrados se hace, o sea, cada equipo que enfrenta a las gladiadoras plantea cada vez un partido de menos golpes, ¿no? Para evitar quedar mal parados y demás, ¿no? Es siempre un equipo que por ahí dice, bueno, no tengo, o veo que el rival tiene grandes recursos de mitad de cancha hacia adelante en posición de ataque, te replegás un poquito. Inclusive Racing, que está segundo en el torneo, hizo lo mismo y sacó un empate y lo pudo haber ganado. Por 2-3 minutos Racing no le ganó a Boca a las gladiadoras. Pero bueno, jugaron el sábado pasado, ganaron por 2-0 contra estudiantes de Buenos Aires, hoy las gladiadoras están punteras con 28 puntos y la siguen Racing, las chicas de Racing con 21. 7 puntos de diferencia en 3, 7 fechas por jugar. Así que es una diferencia prácticamente desde lo matemático se puede remontar, por supuesto, quedan 21 puntos en juego, pero de los 21 puntos en juego, 7 sacó Boca al segundo. Y este sábado a las 10 de la mañana en el complejo Pedro Pompilio van a jugar contra Ferro. Ferro que están, las chicas de Ferro están cuartas con 18 puntos, están a 10 puntos y vienen de robarle un par de puntitos a Racing también, así que va a ser un partido interesante. Ferro tiene buen equipo. Bueno, vamos a ver qué pasa con las gladiadoras. Exactamente. ¿Y Boca cuándo juega? ¿Y Boca masculino? También el sábado a las 8 de la noche jugamos de local contra Talleres. Así que partido chivo, chivísimo. Ganar la Talleres sería un lindo empujoncito. El mejor equipo, ¿no? Hoy los dos punteros con puntaje ideal son Talleres y River. Los dos ganaron los dos partidos, sí. River jugó dos partidos adentro de local, nosotros jugamos los dos afuera, Talleres jugó un y uno, le ganó Independiente, que le hizo un gol de mitad de cancha espectacular, y este fin de semana no recuerdo a quién le ganó Talleres, pero ganó también. Bueno, hizo que saltara Tevez, fue justo el partido. Claro, a los días dijo Tevez que se iba a Independiente. Sí, claro, que le hizo ese gol. Bueno. ¿Cuánto fútbol? Impresionante. Demasiado fútbol. Vamos al cine con Camilo. Vamos al cine, sí. Vamos al cine con Vibran, el andar es fácil. Los invito, vayamos al cine, vamos a disfrutar de buen cine. Como prometí, la semana pasada tenemos un estreno para esta columna, película francesa, estrenada ya el año pasado, tuvo su recorrido por festivales y demás, y bueno, como siempre, suelen llegar un poquito más tarde a los estrenos comerciales, pero de todas maneras, por supuesto, celebramos que siempre estas películas podamos verlas en la pantalla grande, ¿no? Este jueves, mañana, 23 de mayo, se va a estar estrenando Maestros, como dije recién, una película italiana que tiene protagonistas a Denis y a François, que son, este, François y Denis, vamos a invertir los roles, que son padre e hijo respectivamente, pero no solamente comparten este parentesco, sino también que ambos son directores de orquesta. y luego de que Denis, el hijo, gane un importante premio, un premio victoria, que se le da a, este, a aquellos que dirigen música, música clásica, François, el padre, que viene de una carrera más o menos, podríamos decir, en decadencia, ante también, ante la popularidad de su hijo, es convocado, François es convocado para dirigir en el teatro a la escala de Milán, que también implica un gran honor dentro del mundo de la música clásica, ¿no? Ante el éxito, ambos, ambos personajes, padre e hijo, se ven, de alguna manera, se ven incapaces de celebrar el éxito propio y el ajeno, ¿no? Y el éxito del otro. Y acá, bueno, entrando ya propiamente en lo que es la película, hay un eje central, hay un eje temático inclusive, que son las relaciones y más precisamente, la película es una película sobre padres e hijos, ¿no? Algo ya muy evidente desde la propia sinopsis, pequeña sinopsis comercial que les acabo de leer. Pero bueno, la película toma como eje esto, toma como eje padres e hijos y no solamente la relación de padre e hijo, sino también otros tipos de relaciones, ¿no? Otros tipos de relaciones que en su gran mayoría se encuentran rotas y que son relaciones que de alguna manera necesitan recomponerse, ¿no? Y no solamente sobre esto, sino también sobre la voluntad, pero a la vez la incapacidad de poder recomponerlas. Y al protagonista de esta historia, a Dennis, al hijo de esta relación padre-hijo, lo caracteriza muy bien esto, lo caracteriza esta voluntad porque no solamente hablamos de una relación padre-hijo, él siendo hijo, sino también en él siendo padre de un joven, así como también con su propia pareja, ¿no? Este, sub-tramas que se van abriendo dentro de la dentro de la propia, dentro de la propia película y por supuesto relaciones que en todas hay algún punto débil, hay algún, sí, podríamos decir eso, podríamos decir alguna debilidad y algo por sanar, ¿no? Algo por, como dije antes, por recomponer. Entonces acá el conflicto está completamente claro, volviendo a lo que es esta pequeña disputa, entre comillas, entre padre e hijo, ¿no? Que no solamente tienen que recomponer esa relación, sino que también entra el ego del artista, perdón, el ego del artista, podríamos decir, ¿no? El ego de un director de orquesta que primero dentro de la música clásica, podríamos decir, de los géneros tal vez más más finos, podríamos decir, dentro de la música, ¿no? Donde inclusive al director de orquesta, tal como lo dice el título de la película y con mucha y con mucha razón, se los llama maestros. Hay un rol dentro de la música que este lo lo este lo llevan de una manera muy muy fina, muy este, muy lujosa, podríamos decir, ¿no? Es de es de un gusto podríamos decir podríamos decir hasta superior dentro de este dentro de lo que es la música y sobre todo si lo comparamos como dije recién con otros géneros, ¿no? Y acá entramos en una especie de dicotomía, ¿no? De, bueno, qué es lo que genera que esta relación esté de alguna manera este, esté de alguna manera rota, ¿no? El propio ego de cada uno de los artistas, de esta formación artística, de esta de esta comparación que entre que entra entre los dos de, este, bueno, de son maestros, de, este, bueno, quién tiene o en quién se encuentra en un mejor momento de su carrera, cuál logro es mayor, cuál logro es menor y demás. Se entra, como decía recién, la dicotomía de, bueno, el ego del artista con una relación que posiblemente ya de antes del arte se encontraba rota entre un padre y un hijo también, ¿no? Entonces, en este conflicto interno que llevan adelante los dos personajes se empiezan a plantear un montón de reflexiones muy interesantes que por momentos inclusive se alejan un poco del tema de la música que pasa a ser, podríamos decir también, una excusa para hablar sobre algo un poco más profundo respecto a las relaciones, a las relaciones sociales, a las relaciones humanas, ¿no? Y después quería tocar otra cosita más dentro de la película ya que es una película muy es una película muy corta está todo focalizado en el protagonista en Dennis es una película que inclusive dura un poco menos de una hora y media es algo muy llevadero es algo que lleva un ritmo constantemente haciendo avanzar la el drama, ¿no? Narrativamente la película una vez que arranca nos llena constantemente de información y de emoción para llegar a un desenlace que he escuchado y he leído o, sí algunos comentarios que decían como que el desenlace puede llegar a ser hasta predecible, ¿no? Y quiero adentrarme un poquito en esto porque es lógico o se suele escuchar mucho que en muchas películas por ahí o muchas historias no solamente en el cine el cine al ser posiblemente de los de las artes y de las artes en muchos casos muy narrativas suelen ser las más consumidas se suele hablar muchísimo al final era obvio era predecible yo sabía que iba a terminar así yo sabía desde que bueno, buenísimo está muy bien porque somos un espectador ya el cine tiene más de 100 años somos espectadores muy entrenados narrativamente estamos o mejor dicho vivimos rodeados de rituales narrativos todo el tiempo todo el día consumimos historias en un montón de medios distintos no solamente audiovisuales sino también gráficos por tirar alguno de varios ejemplos entonces esta predictibilidad podríamos hablar que podemos anticipar en el final es algo que de alguna manera nos está anunciando la película si esto que nos si esto que nos viene anunciando la película desde un incidente incitador como suele decirlo Maquis si nos viene anunciando algo después una vez que cierra esa historia si no si eso que se nos viene anunciando si no lo vemos resuelto sea para bien sea para mal sea como sea algo nos va a estar faltando dentro de esa historia y no va a estar completa entonces si muchísimas veces podemos anticipar un final podemos decir uh mirá esto podíamos ver podíamos anticipar que se venía esto pero la historia lo pide la historia lo necesita para que justamente su efecto el mensaje que quiere transmitir la premisa la premisa este el punto de vista sobre las temáticas que se to que toman la película que toma la película perdón para que tengan mejor perdón mayor efecto se me mezclaron algunas palabras para que tengan mayor efecto necesitamos si o si llegar a ese punto necesitamos tal vez resolver algunas cuestiones justamente por ahí tratando este o cayendo por ahí en el riesgo de bueno el final es predecible el final es uy o es triste o es feliz o que se yo algunos de esos preconceptos que se suelen tener a la hora de este tratar de destrozar alguna película por el simple hecho de que se lo quiera hacer así que bueno la historia nos anuncia algo y esta película Maestro particularmente nos lleva necesariamente a un a una secuencia final que a mi juicio hace cerrar la película de una manera muy satisfactoria así que recomiendo a partir de mañana en los cines que vean Maestros es una película como dije recién dura menos de una hora y media es una película muy sencilla es una película muy muy simple también de digerir constantemente avanza en acción constantemente también avanza en emoción y creo que lleva por ahí a reflexionar sobre este sobre algunas relaciones ¿no? no solamente con el conflicto de la trama principal que es entre un padre y un hijo sino también con este propio hijo con su hijo con su pareja y con también el mundo que lo rodea ¿no? así que recomiendo que vean Maestros a partir de mañana en los cines para la semana que viene vamos a tener otro estreno así que vamos a vamos a seguir con mucho cine por por un tiempito bueno si te parece nos vamos nos vamos nos vamos escuchando a Sergio Gramática y Lucio Tapia el dúo Gramática Tapia le decían Rulo y nosotros le decimos chau hasta la semana que viene gracias nos reencontramos la semana que viene chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!